GoHub, el hub tecnológico de Global Omnium, ha acogido la presentación de la segunda edición de la incubadora Con Valores, dirigida a personas en riesgo de exclusión social y de pobreza. Esta vez, como novedad, los proyectos se pondrán en marcha en equipos y las iniciativas surgirán de un banco de ideas para asegurar el máximo potencial. Emprendedores de GoHub, como David Purón, del CEO de Bárbara Oyoti, o Fernando Pérez Borrajo, del CEO de Aunoa, pues hayan contribuido personalmente a ayudar a proyectos de este año. Y yo creo que han encontrado en los mentores de GoHub personas clave para ofrecerles nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas y al final que puedan subirse a este carro de la tecnología y a la digitalización, que es el presente y el futuro, que es hacia dónde vamos. En la segunda edición de este programa de emprendimiento se han inscrito más de 100 personas, de las que se han seleccionado 24, y se pondrán en marcha 10 proyectos. Esto supone que los participantes se han multiplicado por 5 respecto a las cifras de la primera edición. El tema de la pobreza es una pandemia también, porque realmente la pobreza es una pandemia también. Y si miramos datos, el año pasado eran datos de Oxfam, las muertes por pobreza en el mundo eran 12.000 personas al día, que mueren por pobreza. En el pico más alto, que era en abril, por COVID, eran 10.000. El mundo empresarial tiene una capacidad de atracción brutal. Y es un poco lo que hemos intentado desde la Asociación con Valores, empezar a unir ese mundo empresarial que se acerque para intentar resolver estos problemas. Más de 90 profesionales del mundo de la empresa se encargarán de formar durante dos meses y medio a los emprendedores para intentar generarles un medio de vida. Les guiarán desde la idea inicial hasta el desarrollo de su negocio. De los proyectos seleccionados, cinco están relacionados con temas digitales, otros con asistencia a domicilio, servicio de limpieza, transporte, comercio de barrio o mecanización de datos. La incubadora con valores les ofrecerá formación y mentorización y dispondrán además de apoyo de especialistas de todo tipo, legal, finanzas, marketing o coaching.